95 años perdió la vida y otros dos resultaron con graves lesiones al caer con todo y su vehículo desde un puente del barrio Walter Calderón de la ciudad de Río Blanco. Tenemos todos los detalles con nuestro corresponsal David Mendoza. Una camioneta con tres personas a bordo cayó anoche en un río que pasa por el barrio Walter Calderón de la ciudad de Río Blanco. Habitantes del lugar rápidamente acudieron al lugar del accidente para sacar a los lesionados y trasladarlos al centro de salud de Nis Gutiérrez. Lamentablemente uno de ellos llegó sin signos vitales. El nombre del obsesio es Rodrigo Porta, de 55 años de edad, mientras que los lesionados fueron identificados como Javier Duarte y Domingo López. Estos se dirigían de la ciudad de Río Blanco al poblado de Bocana de Paiguas, donde son originario. La policía se movilizó al lugar del accidente para realizar sus debidas investigaciones. Con imágenes de Otoniel Mendoza. En Acción 10, David Mendoza.